Aunque no lo crean, estuve a punto de votar este robot aspiradora. ¿La razón? Pues dejó de funcionar. Inicialmente no sabía por qué era. Ustedes saben, uno necesita este tipo de robots para que te limpien el piso. Pero como yo no lo necesitaba, pues dejé de usarlo. No encuentro fallas en su lógica. Pero ya cuando empiezas a vivir con personas que dejan cabellitos y ya los empiezas a ver. Ustedes saben cómo son las mujeres. Y un buen día dejó de funcionar. No sabía por qué era. Intenté mandar a repararlo, pero lamentablemente aquí en mi país, estos robots carecen de garantías si lo conseguiste por tu propia cuenta. Entonces no me quedaba de otra. O miraba la forma o lo echaba a la basura. ¿Cuál era el problema en concreto? Según el robot me indicaba que había dejado de funcionar su sensor de movimiento láser. La gran pregunta era cómo lo reparo. No tenía ni las herramientas, ni mucho menos el repuesto para poder hacer esta seca. Pero investigando por AliExpress me di cuenta que por un dólar podías conseguir el repuesto. Era un pequeño motorcito tan insignificante. No se me hacía justo que por ello tuviéramos que botar el aparato completo. Este es el sensor láser. Cuando lo poníamos a aspirar, parecía que iba a iniciar el proceso de limpieza, pero simplemente se detenía y no avanzaba. Sus necesidades no son problema mío. Este robot lo compré allá por el año 2019 cuando todo era novedad. Las personas que lo miraban decían, wow, ¿qué es esa cosa que se está moviendo ahí en el piso? Naturalmente con el tiempo empezaron a surgir las competencias y ya es normal ver en los pisos por ahí limpiando este tipo de aparatos. Incluso muchas empresas le han copiado el diseño a Xiaomi, ya que esta empresa junto con Roomba fueron vanguardistas. Tanto en la pequeña escobita esta que gira por delante, en los sensores. Ya hay modelos muy parecidos y muy económicos. ¿Qué es lo que me gustó de este aparato? Inicialmente podías programarlo, pero no era muy efectivo, así que su firmware se fue actualizando. Me encantó mucho porque con el pasar del tiempo fue afinando la forma en que ubicaba las cosas y con el teléfono pues ibas manejándolo como tú quisieras. Está muy bien cuidado porque no lo usé mucho, honestamente. Es un aparato que tiene partes mecánicas junto con motores que son muy susceptibles a dañarse, pero en esta ocasión le tocó al motorcito del sensor. Vamos a aventarnos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Aquí está el susodicho. El dichoso motorcito. Para ello vamos a prescindir de algunas herramientas. La verdad no sé cuál me sirva, pero inicialmente noté que vamos a necesitar un desarmador estrella. Nos vamos a apoyar de un pequeño desarmador plano para poder palanquear los bordes. Con mucho cuidado para no romper, ya que hay unas pestañitas de plástico que si los rompes va a quedar flojo. Lo sacamos con mucho cuidado. Hay que procurar apagar el aparato primero. Una sugerencia es que guardes el orden en el que vas a desatornillar, porque no todos los tornillos tienen el mismo tamaño. Lo hacemos a un ladito, guardamos en un orden. No sé por qué el fabricante tuvo que colocarle pestañitas de jebecito o de gomita a solamente cuatro tornillos de la parte de arriba. No sé, se me hizo muy gracioso porque si lo que quieres es protegerlo del agua, ¿qué hay de los dos que están abajo? En fin, tienes que tener mucho cuidado a la hora de sacarlo. Y aquí nos encontramos con el motorcito en cuestión. Vamos a sacarlo con mucho cuidado igual. Estos tornillos son muy diferentes a los que están al lado, así que hay que procurar no confundirnos. Ya estamos aquí. Este es el repuesto y vamos a cambiar. Afortunadamente hicieron para que pueda repararse. Ninguna de estas piezas está soldada, así que va a ser muy sencillo reemplazarlo. Quitamos el pequeño plug de energía y adicional a ello hay una banda que la vamos a remover. Hay un tornillo allí. Lo vamos a retirar con cuidado igual. De los que tenía, ninguno me sirvió, así que voy a utilizar otro. Creo que este me va a servir. Retiramos y colocamos la pieza nueva. Tienen que ejercer cierta presión ya que los chinos tienen la costumbre de asegurarlos muy fuerte. Regresamos el plug, regresamos la pieza tal como lo encontramos. Asegúrense que esté bien fija antes de tornillar. Muevan la banda para que vean que está bien enganchada y regresen la pieza otra vez. Como les dije, los tornillos no son iguales, así que van a necesitar colocarlos en un orden específico. ¡Qué buen servicio! ¿Funcionará? Bueno. Y empezó a girar, ¡wala! Lo que hace este sensor es reconocer al lado los objetos, por eso está girando constantemente. Si es que esto no gira, no va a poder saber hacia dónde ir, es como si estuviese ciego. Tapamos con mucho cuidado, presionamos para que encajen las pestañitas de plástico. Y la prueba de fuego, recoger los arrocitos. No colocamos basura porque, bueno, hay que tener cierto pudor, ¿no? Y respeto por los televidentes. Vamos a colocar arrocitos como si fuese lo que encontramos en el piso. Bien pensado, Woody. Y pasó. Vamos a esperarlo una vez más. Y pasa por ahí. Sí está funcionando. Bueno, no una cosa que digan, qué bruto, qué bien limpia, ¿no? Pero sí, ustedes pueden pasar el dedito y sí lo limpian muy bonito. No me quejo, es un buen robot. Hay robots más modernos. Este robot lo adquirí el año 2019. Pero les puedo decir que el día de hoy cumple su función muy bien. Y así es como le dimos una nueva vida a un robot que estuvo a punto de ser eliminado. Simplemente porque un motorcito de un dólar no funcionaba. Esperanzas de vida. Dicen que los sensores láser no se mueren, más se van a morir los motorcitos. Este tipo de aparato se ha convertido en una ayuda para los hogares. Realmente, hoy en día, les digo que es muy necesario. Me ha salvado de mucho apuro. Claro, nosotros tenemos que hacer una limpieza profunda, al menos una vez por semana. Pero para el día a día, el diario realmente te quita de un apuro. Es genial. Es lo mejor que han logrado inventar al día de hoy en términos de limpieza. Así me fue con este robot. Yo les digo que está muy bien invertido el dinero que le coloques en este tipo de aparatos. No tengo ninguna queja. Lejos de que la precisión en las esquinas a lo mejor no sea muy eficiente. ¡Ay, ajá! Pero cumple su función a cabalidad. Y este es el review y el reemplazo de una pieza dañada en Así me fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!